Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito